Si te dan ganas de bailar, pues dale En el estático todos somos iguales Tienes bonitas con tu swing salvaje Sigue bailando, que paso te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En el estático todos somos iguales Tienes bonitas con tu swing salvaje Sigue bailando, que paso te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pata, no dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pata, no dale Vamos a pegarnos como animales Y yo, hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las manos Hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Sexy baila y me deja con las ganas No, 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 no he